¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Ha conseguido una noticia viral? ¿Falsa? ¿Pero por qué la gente le comparte este rollo? Hombre, a ver We will discover it es una mierda Son mentirosos, pero Hay que reconocerles que ya tienen un tamaño A ver si me entendéis, vale Pero esta gente no son nadie Si cuando digo yo que lo que funciona En internet es el clickbait Y mentir Que con eso la gente está Contento de que como no miento Y os digo tú la verdad Pues va el canal como va Pero que fuerte, tío Ya, ahora mismo Cualquiera llega Se inventa una tontería Y te la comparten miles de personas Y os penséis un montón de noticias diarias Yo que sé gente Esto es una pasada Si quieres te adivino Los números de la lotería Pues ya mismo Pues ya mismo Pues nada Esto va para la gente que me preguntó Julio, ¿has visto esto? Sí, lo vi Y vomité ¿Sabes? Bueno Vamos con otra cosita ¿Vale? Pues ya podéis Uniros al canal Y apoyarlo Y suscribiros por tweet ¿Vale? Vamos a hacer otra cosa Bastante guay Esto lo ha compartido hoy Sebastian Stan Es un cuenta de Instagram No es nada filtrado Es una cosa que han querido Publicar Y vemos a Falcon Vemos a Bucky Vemos al Capitán América Sí Sí Oficialmente Es el Capitán América Dios Agen John Walker Y vemos A una cuarta persona Que es ese afroamericano Que está entre John Walker Y Sebastian Stan Y vemos por su ropa Y porque tiene las mismas botas Que el Capitán América Vemos que se ha revelado Battlestar Battlestar Personaje Que tanto en nuestras teorías Como en las filtraciones De todos estos meses Y los rumores Se decía Que iba a estar En la serie Falcon and the Winter Soldier Y diréis Bueno Julio ¿Y quién es Battlestar? Es básicamente El Bucky De Use Agent Básicamente ¿Vale? Lo que pasa Que si son ciertos Los rumores También se le meterá El suelo del super soldado Básicamente General Ross Quiere tener unos cuantos Soldaditos Mejorados A su servicio Que guay ¿Eh? O sea Otro loco Dice Guilla Pues si Otro loco Es curiosa La La cara Que tienen Todos Pero en especial La de Anthony Mackie Tío Es un témpano De hielo El Alberto Dice Estrella de batalla Si Battlestar Es estrella De batalla Si Si Todo el mundo Lo sabe O sea De verdad Hay que Retroducirlo Y bueno Si queréis Ver algún dibujito De él Es Use Agen Y Battlestar Lo veis Aquí De abajo Con algún Toto Traje De hecho La verdad Que bien Nos viene Esta Portada Introduciendo Al nuevo Capitán América Y a Evaki Hombre Os digo una cosa Este dibujo Me mola mucho más Vale Pero no va a ser Vaki Va a ser Battlestar Ahora Con que traje Es uno Oscuro Así que será parecido Al del Capitán América Que hemos visto Solo que con otros colores Vale A ese Hay una ilustración Chula Por aquí Tío Pues no veo Ninguna Ilustración Chula Por aquí Veremos a lo bueno De Lemar Bradley Pelear Junto A este Capitán América No hay Ninguna Ilustración Tío Así Interesante Hostia Mirad Mirad Que diseño Tío Que diseño Tan horrible Colega Bueno A mi Esta en concreto A mi me ha gustado Vale Vamos a dejar esta Para hablar de esto Porque He visto Cada ilustración Martin dice El nuevo En este caso Será un Falcon Pero usa Gen No, no, no Es un Bucky Es su Compañero No es Falcon Es como si fuera Bucky Lo que pasa Que este tendrá También Mejoras Tendrá Mejoras Así que La verdad Yo estoy Muy ilusionado Y A mi me mola Que estas Pequeñas Cositas Que hemos estado Hablando Durante meses Se vayan Confirmando Y A ver Estaría Capitán América Battlestar Pájaro Cantor Ya tenemos Tres Thunderbolts Confirmados Tío Mola mucho O sea No venga en serio A ver Un más uno Los que penséis Que esta serie Falcon De Winter Soldier Cada día Es más grande O sea Es una cosa Yo considero Que Maravillosa Tío Mola Dross Que tal Esto es una pasada Es una pasada Vale Y como este directo Vamos un poquito Rápido Porque realmente Tampoco hay que ver Mucho de De Lemar Bradley Vale Hemos hablado Mucho de él No Lemar Bradley No Bradley No No Asaya Bradley Es El abuelo De Patriot Este se llamaba Lemar Lemar A ver Estoy tirando de memoria Vale Se llamaba Lemar Hoskins Creo que era Hoskins Vale No me hagan mucho caso Yo siempre digo Que tengo mucha memoria Para esto De los cómics Pero Hay veces Que se me escapa De todas maneras El nombre de Battlestar Tampoco es una cosa Que tengamos que saber Como un gran dato geek ¿No? Pero creo que se llamaba Lemar Hoskins ¿Vale? Igual si alguien sabe Cómo es un nombre real Por lo que lo deje en los comentarios Pero me suena a Hoskins ¿Bueno? Ah Qué aburrido No